Compostela Compostela está ubicado en el estado de Nayarit a 38 kilómetros de Tepit, la capital de Nayarit Ahorita nos encontramos en las afueras de Compostela en la Plaza de los Hombres y Mujeres Ilustres es justo enfrente de esta plaza donde se pueden encontrar las letras turísticas justo ahí están en este momento nos dirigiremos al centro del pueblo a ver los principales atractivos turísticos el nombre completo de este lugar es la Villa de Santiago de Galicia de Compostela de las Indias antes de empezar se debe mencionar que Compostela es un pueblo pequeño y sus atractivos son céntricos por lo cual es posible que este sea solo un video introductorio a ciertos lugares específicos empezaremos visitando el kiosco central este es el kiosco central como pueden ver es una estructura completamente de cemento el cual es completamente diferente al de otros pueblos que hemos visitado se puede ver el escudo de armas de Compostela el cual consta de una estrella de 8 aristas sobre 6 francas de color azul y plata que representan las olas del agua el techo está adornado de diferentes episodios históricos de la historia de México desde la llegada de los españoles hasta la evangelización y lo que pudiesen ser pasajes históricos del propio Compostela es difícil encontrar información específica de este mural pero destaca por su serie de colores luminosos de naranja y azul y en el centro por una serpiente de color rojo la cual rodea el centro no sé exactamente a quién representa esta serpiente si alguien sabe puede dejarlo en los comentarios es muy posible que esta sea la atracción principal de Compostela y su principal monumento histórico la parroquia es un edificio de la época colonial y cuenta con una gran riqueza histórica que data del siglo XV su patrón es el señor de la misericordia justo enfrente se encuentra una estatua del apóstol Santiago sobre su caballo es un templo de un solo nivel edificado con piedra de cantera en el cual resalta un campanario con un pequeño reloj como ven la capilla se compone de una sola bóveda adornada con bordes dorados y al fondo resalta la imagen de Jesucristo sobre un fondo azul fuerte rodeado también con oro podemos ver de cerca como destacan los adornos dorados dándole un aire místico a cada una de las piezas la imagen del apóstol Santiago en el templo parroquial se encuentra situada en la parte superior del retablo neoclásico en una hornacita estilo barroco la devoción del apóstol Santiago llegó a México junto con los españoles ya que según la creencia los santos peleaban junto a los españoles en las batallas esta fue la primera sede de la diócesis de la Nueva Galicia la edificación del templo actual comenzó a finales del siglo XVII como lo muestra la construcción de una sola nave de gruesos muros de piedra con contras fuertes además tiene toques barros en las portadas esta es la casa de la cultura en 2019 fue decorada con murales inspirados en el arte huichol el decorado es obra del artista Jesús Capetillo Chunga quien es originario de Aguascalientes se encuentran plasmados animales y formas que representan poderes cósmicos y que han visto en ceremonias huicholes aquí se busca el fortalecimiento de las actividades culturales y se cuentan con áreas y espacios adecuados para la práctica y el desarrollo de dichas actividades por cuestiones de logística y tiempo hay dos lugares que no pudimos visitar en este viaje uno de ellos es el lago El Molino el cual está a las afueras de Compostela pero de todas formas le dejo fotos para que vean cómo se ve y lo tomen en cuenta para su viaje el otro sitio es el museo regional el cual es un pequeño museo donde se exponen piezas arqueológicas regionales es pequeño y la entrada es barata como ven este video fue muy corto ya que Compostela es un pueblo pequeño que puedes visitar muy rápido así que pasen a visitarlo y a tener la experiencia hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!